¿Y esa alegría? Ya, dime ¡Ay, acabo de ganar un auto! ¿En serio? ¿Se nombran rifa o cómo? No, 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 nada más me mandaron un link para que descanara una aplicación y ya Y gané ¿No diste datos perfamales? Sí, nada más me pidieron mi usuario y mi contraseña de mi banca móvil No, Pau, es fraude No, lo que pasa es que tú estás de los dos de que ya me gané un auto Yo no me pongo a hacer uso de los fraudes Fraude Fraude Fraude, te preso mi auto Cuidado Es fraude, a todos nos puede pasar Pero si estás informado te haces fuerte contra el fraude Antes de reaccionar, haz una pausa y no desclica en enlaces sospechosos Si te encuentras en una situación así y tienes dudas programa una llamada Banorte El Banco Fuerte de México El Banco Fuerte de México El Banco Fuerte de México